Muy bien, nos encontramos en el kilómetro 191 aproximadamente en la ruta que conduce de Retalulego hacia Cotepeque. Dos comunidades se han unido para salir a lo que es la orilla de la cinta asfáltica con sus banderitas a pedir ayuda a las personas que se transitan sobre esta área. Según ellos se debe a que no han recibido ninguna ayuda por parte del presidente de la república y hoy ellos están pidiendo lo que es el apoyo a través de este medio. Estamos observando como ellos con sus banderitas han salido y por acá pues están solicitando el apoyo a los que se transitan sobre esta ruta. De esta manera estamos viendo como dos comunidades se han unido para poder salir a la orilla de la cinta asfáltica. Estamos en vivo, coméntenos a qué se debe esta actividad que están realizando. Es que la verdad nosotros salimos a manifestar porque la verdad nosotros trabajamos así, nosotros mismos trabajamos por nuestra familia, pero nos han dicho que nos van a ayudar y nosotros necesitamos que nos ayuden pues porque como ya ve que nuestros esposos ya no pueden trabajar, ya no pueden salir porque los suspendieron del trabajo y necesitamos que nos ayuden por nuestros hijos. Por lo menos yo tengo como ocho niños para mantener y tengo que trabajar, yo soy una mujer trabajadora, pero por este motivo yo no puedo trabajar porque no puedo salir porque no hay bus y tampoco no podemos transportarse para ir a vender y necesitamos pues que si nos quieren ayudar en que sean los poquitos que nos pueden ayudar, nos serían agradecidos delante de ustedes que nos ayuden porque necesitamos esa ayuda por nuestros hijos. Ya ven que los niños piden y nosotros sin saber no tenemos, no le podemos decir no hay, porque ya ven que niños piden, piden pan, piden de todo y nosotros sin tener un centavo en la bolsa, necesitamos que ustedes nos ayuden, que sea un poquito que tengan, que nos den. Esa es mi versión y gracias por escucharnos, por favor, presidente, si usted nos está viendo, por favor, escúchenos que nosotros tenemos esa necesidad de salir, nunca lo hemos hecho hasta ahora, que necesitamos, por eso salimos a pedir una ayuda porque la verdad por nuestros hijos lo hacemos. Gracias y esa es mi versión. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Luisa Sion Ávila. Ah, bueno, y el sector aquí, ¿cómo se llama este sector? Este sector se llama Puente San Luis. Bueno, muchísimas gracias. Sí.